Ay, Maripili. Bueno, primero que todo, que aclarar que no voté por ti, mis puntos no fueron para ti, pero debido a lo que pasó después del día de las nominaciones, a ver, yo fui la persona que te acercaste a mí, me dijiste que querías empezar a jugar sola y cuando me lo dijiste te entendí, te apoyé y te respeté tu decisión porque estás en todo tu derecho de hacerlo, entendí tus problemas con Lupillo y todo eso, pero lo que no estuvo bien fue todo lo que hiciste luego. de eso, tantas cosas que hiciste, primero no darle la cara a los otros compañeros, nos entramos en una gala, todo lo que empezaste a hablar después de nosotros, o sea, yo me quedo en shock porque personas después de con las que tú iniciaste un tren de odio, como cuando te burlabas del físico de la bronca que no está para nada bien o cuando le decías a Leska, vete a hacer una prueba burlándote de algo tan delicado como es el VIH, por ejemplo, y todas las personas con las que hablaste que te llamas, visteis, vete a hacer otra persona con la fuerza de las que no está mal, como cuando te mudaste, no te llamaste, no te llamaste, no te ayudaste a ti, te llamaste, lo que te llamaste a las que tú crees, te llamaste, no te llamaste a ti, te llamaste a ti, te llamaste a ti, te llamaste a ti. Gracias.